Bienvenidos una vez más a este increíble canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy te traigo este excelente proyecto de casa que ya fue vendida y entregada a su dueño. Un diseño de BC Studio, nuestra empresa de estudio arquitectónico y construcción. Así que aquí vas a conocer todo el proceso que se llevó a cabo para que logremos esta increíble residencia ubicada aquí en Mérida, Yucatán. Vamos a conocerla. Esta casa tiene un terreno de 600 metros cuadrados, que fueron 15 metros de frente por 40 metros de fondo. Y en total tuvo una construcción de 560 metros cuadrados de construcción. Lo que se buscaba con la fachada es que siempre generara una fachada diferente, que se realzara. Por eso se pusieron estos louvers y también el detalle de color gris que simula un cemento pulido. Pero si llegara a ponerle cemento pulido, porque de acuerdo a nuestro clima, sufre diferentes procesos que al final no se termina viendo de todo bonito. Así que la idea quedó bastante interesante. Además, esta estructura, esta viga que se colocó para poner el volado de lo que viene siendo la recámara principal y el garage techado, hace ver que toda esta fachada sea una fachada integrada, una fachada hermosa y diferente. Este garage es un garage para tres vehículos. Y lo que se buscaba con este garage es que se pudiera utilizar también la parte que no ha sido techada. Adicional, colocar lo que viene siendo todas las bodegas. Así que se aprovechó al máximo el espacio que permiten aquí de CUS y COS, ¿no? Que es la parte que permite la privada para poder construir sobre este terreno. Tenemos dos puertas que sería esta de servicio, que va directamente al área de servicio y después a la cocina. Y una puerta directa hacia la sala comedor. Independientemente si vienes con tu mercancía o si no vienes con tu mercancía, te vas directamente a la sala comedor. La empresa BES Studio está conformada por tres arquitectos y una ingeniera. En este caso lo que se buscaba es que el diseño de esta increíble casa contribuyera en todo lo que viene siendo paisajismo, diseño arquitectónico y calidad en construcción. El arquitecto a cargo de este proyecto fue el arquitecto Gustavo Candelague. Así que bueno, entrando tenemos estos escalones que se pusieron unos leds para que en la noche prácticamente se viera iluminado. Y tenemos una puerta integrada con estos, vamos a llamarle, lambrines que simulan una madera, pero al final fueron lambrines de aluminio para el exterior. Y una puerta en madera de parota. También lo que se buscó en esta parte es que aquí tuvieras integrada la parte como agua, o sea, aquí la idea original es que todo esto llevara agua, ¿sí? Y con el área verde, el agua, o sea, tenías todos los elementos importantes que son adecuados en el Feng Shui. Lo que pidió aquí la propietaria es que en vez de agua, porque le daba un poquito de que se manteniera bien el agua y todo, se pusieron piedras verde río, que también le quedó un toque bastante interesante. Vamos adentro. Y mira nada más en dónde me encuentro, en este increíble espacio de sala comedor a doble altura, con 6.30 metros de altura, increíble este espacio y todos los detalles que los arquitectos vieron para que se viera esta casa divina. Tenemos el detalle donde va la televisión, que viene estando de piso a techo, en este tipo de porcelanato en también formato de 60 por 1.20, así como están los pisos también de 60 por 1.20, con el decorativo que tenemos simulando madera, que al final fue un cerámico texturizado, que quedó bastante increíble. Y los decorativos que tenemos, que pusieron por la parte propietaria, de esos dos candelabros que le dan un toque especial a este espacio de la casa. La verdad, le está quedando bastante bien la decoración interiores a los propietarios, les felicito. Y esta es una maravillosa casa que se cuidó cada detalle en acabados. Y cosas que no hemos visto y que no vimos durante el proceso y que son importantes comentar, esta casa recibió un tratamiento de fumigación preventivo contra termitas, además que tiene un sistema integrado preventivo antitermitas, para que si en algún momento llega a aparecer alguna termita, pues no tengas que romper algún piso ni nada. O sea, simplemente con este sistema integrado en uno de los contactos, tú metes el veneno y listo. Se llevó la impermeabilización de todos los cimientos, llevó los plásticos antes del firme, lo que hace que no evite que transmine la humedad. Lo que buscaban los arquitectos es que los futuros propietarios, o más bien ya los nuevos propietarios, tengan las menos quejas posibles de vivir en esta casa, que son lo normal que sucede a veces los asentamientos, salen alguna greta por acá o una greta por allá, se buscaría que sea lo mínimo posible. Entonces, todo este espacio se diseñó para que la familia grande lo disfrute, convivan, vean la televisión, coman, desayunen y disfruten este espacio con una vista maravillosa hacia el área de jardín que tenemos en esta parte. Nos encontramos ahora en la terraza techada, algo que también se buscó es que la terraza tenga un excelente tamaño para que disfrutes con la familia, con una alberca de 4 por 11 metros. Algo que no te he comentado es que el objetivo de que veas este video es que sepas que vamos a seguir construyendo y diseñando con esta increíble calidad. Y nuestro próximo proyecto estará en el Yucatán Country, en la privada Cuxan, donde próximamente te haremos saber los renders, cómo va a ser el proyecto para que en un futuro próximo te esté mostrando un video como el que estoy haciendo en este momento de esa casa. Esa casa va a ser inspirada en esta casa, pero debido a que el terreno es diferente, tiene que cambiar la distribución, ya que ese terreno es de 20 por 30 y este es de 15 por 40. Espero que nos estés siguiendo en este canal, con eso te vas a estar enterando de cómo va a ser ese nuevo proyecto. Como has visto, nuestros recorridos, hemos estado poniendo cómo es el video recorrido de Render y cómo quedó en la vida real, lo que ves que lo que mostramos en el Render, al final superamos esa expectativa. Y aquí tenemos esta área social increíble, donde se encuentra el espacio de jardín y esta alberca con este rico sonido de fuente que te relaja. Aquí pones música ambiental, de meditación y pues la verdad es que te vas a sentir muy a gusto en este increíble espacio. Y mira nada más en dónde me encuentro. En la cocina, en el corazón principal de este hogar y una cocina pensada en una familia grande que abarca esta isla de meseta principal que funciona como parte de desayunador, pero también para cocinar. Aquí tenemos esta increíble parrilla que déjame decirte que no fue la parrilla original, o sea, ahorita se va a cambiar esa parrilla con la que es porque no llegó al tiempo de entrega que teníamos que entrar a la casa. Así que temporalmente está esta parrilla y la otra va a ser una mucho mejor calidad. Aquí tenemos esta increíble campana que me encantó su funcionamiento porque siempre está oculta y solamente la vas a sacar cuando estés cocinando, lo que permite que todo este espacio se vea completamente limpio. Ya nada más aquí le prendes para que funcione mientras que estás cocinando. Terminas, apagas y vuelves a apretar acá y listo. Así que bueno, este espacio quedó muy bonito. Tengo que destacar que la calidad de esta cocina está pensada en todos los puntos. Desde la meseta utilizada, todas las placas que se emplearon fueron de piedra tecnológica. La piedra tecnológica, para aclararte, tiene una mejor calidad incluso que el cuarzo y que el granito, ya que al no ser una piedra natural resiste temperaturas extremadamente fuertes. Tú puedes agarrar tu olla caliente a sentarlo y esto va a quedar de la misma manera como lo estás viendo. Me encantó el diseño de esta isla porque también aquí tienes tu tarta, que es la que utilizas para lavado inmediato en lo que estás cocinando, pero aparte tienes la tarta principal donde vas a estar lavando trastes o lo que necesites. Bueno, trastes no, porque esta casa pues viene ya incluida con la lavavajillas, algo que viene como paquete principal. En la casa nueva que se está proyectando para hacer el Yucatán Country sería una casa, una casa incluso con mejor calidad que esta que estás viendo, con una cocina también, con un upgrade mejor y que viene completamente vestida. Aquí que fue lo único que no incluyó, el refrigerador, pero sí incluye la lavavajillas, el horno microondas, el horno eléctrico, la parrilla, la campana. En el caso de acá, en esta parte, viene preparada para que tú puedas poner tu triturador de basura. En el caso de la casa del Yucatán Country ya lo trae, además que ya trae también los refrigeradores para que ya venga integrada toda la cocina. Así que va a ser una cocina completamente vestida en todo lo que te imaginas. Algo importante es la calidad con la que se hace esta carpintería y todos los herrajes utilizados. Aquí lo vamos a ver especialmente, son herrajes marca Bloom, que en calidad de herrajes viene siendo una de las mejores calidades, además que son de cerrado suave. Y de este lado tenemos la alacena, algo muy importante que también viene incluida. En el caso de la casa del Yucatán Country se está pensando que sea un cuarto de alacena. Entonces, bueno, esto viene ideal para colocar tus compras y todo. Y en esto, aquí tienes la puerta que viene del área de servicio que viene directamente del garage. Tenemos lo que viene siendo el área de servicio de lavado. En este caso ya trajeron pues lavadora, secadora. Muy buena idea que sea de este estilo. Tenemos este sistema de suavizador automático. Es este, sirve para suavizar todo, filtrar y también tienes tu sistema de UV. Sistema de ósmosis inversa. O sea, esta casa ya está preparada para que bebas agua directamente del tour porque ya viene con todo su proceso que se requiere para poder beber. También incluye los paneles solares. Igual los trae esta casa y también la casa del Country que próximamente se va a estar haciendo. Viene con todo este equipo y un poquito más. Así que prácticamente estamos hablando con una calidad similar. De hecho, podríamos atrever a decirnos de mucho mejor calidad, pero basándonos de este diseño, inspirándonos de este proyecto. Y aquí tenemos el cuartito de servicio que viene con su baño. Saliendo de la cocina tenemos estas dos partes importantes que quiero comentar. Tenemos esta puerta corrediza que sale directo a la terraza, donde se encuentra la alberca. Y de este lado tenemos el baño de visitas, que es un baño completo. Tenemos un baño completo para que también lo que viene siendo la visita que vino a la piscina, pues pueda pasar en este espacio y utilizarlo. Me encantó los detalles que se emplearon en este baño, como viene siendo aquí el lavabo integrado en la meseta, los muebles bajo el lavabo. Y me encantó todo el material que se empleó en la regadera. O sea, me encantó el diseño, ese estampado. O sea, le dio un buen toque aquí el arquitecto Gustavo para que quede muy bonito este espacio. Por eso esta casa se logró vender mucho antes que se terminara, porque la calidad se notaba del cimiento prácticamente, ¿no? Y imagínate la sorpresa de los nuevos propietarios ver esta casa terminada ya con todos estos detalles, pues fue súper agradable. Aquí estamos entrando a la recámara de planta baja y algo que me gustó en los proyectos que maneja el arquitecto es que maneja una recámara siempre en planta baja, pero siempre pensando que pudiera ser una recámara principal, aunque no es la principal, pues la principal todavía es mucho más grande. Está siendo una recámara grande. Esta es una recámara de 5x450 que tienes vista a la alberca, vista al área de jardín de este lado. Y tienes para poner tu buena cama aquí inside, un sofá. Además viene el decorativo de los cajillos donde va toda la iluminación LED y ya viene pues toda la casa con aires acondicionados. En el caso de la casa de Yucatán Country próximamente que se va a hacer, esa casa está pensada para que la sala comedor venga con aire acondicionado central. Y esto, aunque parece otra recámara, realmente es el vestidor de esta recámara de planta baja. Es un vestidor completamente equipado con la carpintería para los escajones, las zapateras, las ropas, vestidos, blusas, lo que necesiten. Y además tiene pues su baño completo. Pensando también en que pudiera ser futuramente tal vez una principal, se hizo un doble lavabo, el espejo que va completamente en toda la pared. Y tenemos dividida el área de ducha con el área de DWC. Y miren la ducha, la ducha va completamente endosada con el mismo material que vimos en el medio baño, perdón, en el baño de lisitas porque es un baño completo, al igual que la parte donde está el DWC. Esos toques es lo que hace diferente lo que viene siendo esta casa y por eso es que se vendió mucho antes de que se terminara. Vamos a conocer la planta alta. No sin antes te voy a detallar lo que vienen siendo, cómo se hicieron estos escalones. Son volados y todo es recubierto de esta misma madera de parota hasta la planta alta. Así que vamos a conocerla. Tenemos este cristal barandal templado y pues tenemos todos los detalles de tipo bastón que son las que las sostienen. Así que le da un toque elegante, especial y resalta con este acabado de pared que tenemos de este lado. Y nos encontramos ya en la planta alta y como una parte principal o importante que debe tener toda casa es este family room. Aquí también se pensó en la familia grande que disfrute los videojuegos, el Super Bowl, el fútbol, todo en este increíble espacio antes de entrar a su recámara. Y aquí de este lado tenemos la primera recámara secundaria en la planta alta y antes de acceder a esa recámara tenemos este espacio que es una terraza tipo balcón. Que es una petición especial que pidieron los propietarios, no venía como parte del proyecto y eso es algo importante comentarte porque esas cosas pueden suceder. Aunque ya tengamos un proyecto ya definido de cómo se va a hacer, hay ciertos detalles que pudiéramos trabajar para que todavía sí quedes más a gusto con tu casa. Aquí entramos a lo que viene siendo la recámara y tenemos el espacio. Algo importante de esta recámara, esta recámara es una de las más chicas, pero bueno, estamos hablando de una recámara de 450 x 4 y que tienes, ahorita está cerrada y como pues es automática todas las ventanas. Ahorita no las voy a poder abrir, pero voy a hacer más o menos así para que puedas ver que es una terraza tipo balcón que únicamente tiene acceso esta recámara. Para que disfrute en un ratito el atardecer, que todos los atardeceres de aquí de Yucatán son divinos. Y este es el vestidor de esta recámara secundaria, es un vestidor también bastante completo, ideal, así que bueno, tiene su baño completito como estamos viendo en este lado. Y con el mismo detalle que vimos en todas las regaderas, en las regaderas o en las duchas. Algo muy importante que te has fijado, todas las regaderas son de techo. Y siempre vienen con su detalle a donde va la jabonera, que vienen también con su detalle de accesorios. Así que eso es muy importante, cómo se entrega a estas casas y que no solamente te entregan un fijo, ¿no? Como muchas casas, incluyendo de este nivel de precio. Si no, aquí fue un fijo y el abatín. Vamos a conocer las otras dos recámaras y me encanta este increíble pasillo, esta transición que tiene hacia la recámara principal y la segunda recámara que hay acá en la planta alta. Y te pusieron este espejo, ¿verdad? Así que bueno, estás paseando y pues así como que hoy me veo muy bien, ¿no? O sea, así que quedó muy bien esa idea del arquitecto. Así que bueno, aquí está este espejo. Entramos a esta recámara. Esta es una recámara intermedia, o sea, de tamaño un poco más grande de la otra que vimos acá secundaria. Y es una recámara que pues se pensó para que, debido a que esta, vamos a decir, no tiene una vista al jardín o una vista hacia el frente, sino que tiene una vista lateral. Se pensó en un espacio más grande para que se sienta todavía más cómoda. Y tienes el espacio vestidor. Aquí en el espacio vestidor siempre tenemos una entrada de luz natural, como has visto en todo. Siempre se piensa en eso porque el área de clóset es algo que siempre si está cerrado. Esto genera mucha humedad. Y al tener esto, pues ayuda mucho para que te reduzca la parte húmeda. Y de este lado lo que viene siendo la regadera y el WC. Aquí, antes de entrar a la recámara principal, tenemos este closetito de blancos que me encantó la idea. Porque, pues aparte que puedes poner acá tus cajones, puedes poner tus abas, tus toallas, todo. Aquí, levantas y tiras la ropa, las sábanas, todo y cae en el cesto exactamente en el área de servicio. Aquí tira todo, ya terminó aquí de limpiar, está todo allá abajo al lavado, ¿sí? Así que está interesante esta idea y que lo hayan hecho en esta casa. Conozcamos la recámara principal, esta recámara pensada ahora sí para que aquí disfrutes con tu pareja. Una recámara de 7 metros de ancho por 5.50 también, que tienes el espacio es increíblemente grande. Hasta la pantalla que ya pusieron de 80 pulgadas se ve bien. O sea, se ve bien, no se ve tan grande, se ve en un tamaño adecuado para que puedas dimensionar el tamaño de esta recámara. Me encantó el detalle que está atrás del respaldo de cama, todo ese muro que se simula que sea un mármol. Con ese aluminio negro le da un toque increíble a toda la decoración interior que tiene esta casa. Además, tiene todos los cajillos que hemos visto en la recámara de abajo, en la sala comedor y en este caso que viene a ser la principal. También con su iluminación LED y puedes escoger el color que quieras poner. Aquí tiene ahorita un azulito claro que se ve bien. Y bueno, este espacio la verdad quedó bastante increíble. Me encantó el tamaño de la recámara. Aquí está pensado este espacio para que ponga su parte de estudio. Va a poner un estudio acá, una parte para poner su computadora. Cuando tenga que mandar algún correo urgente y no quiera estar con el celular y todo, pues aquí viene, se conecta y pues reduce la iluminación si tu pareja ya está durmiendo y no la molestas. Aquí vamos a conocer ahora el closet vestidor. Este es un closet de excelente tamaño que viene con su isla también y todo viene detallado también con la parte del techo claro para que siempre te esté entrando luz natural y este espacio se encuentre, así como dicen, libre de cualquier tipo de humedad posible. Esta isla, lo único que le faltan son los cristalitos que van aquí, que no los han traído, pero es para que coloquen sus accesorios, sus relojes, todo lo que utilizan ahorita. Pues ya ves que, pues reloj blanco, reloj negro, reloj, o sea, lo que tú quieras colocarte aquí, vas a ordenarlo muy bien. Tienes acá para todas tus bolsas, tienes también para todas tus zapateras, los cajones, todo para colocar vestidos, trajes, absolutamente es lo que necesitas. Tienes un aire acondicionado porque muchas veces nos pasamos horas aquí escogiendo qué nos vamos a poner. Y de este lado tenemos el baño, pero me encantó que aparte del lavabo le pusieron este vanity que viene con sus cajones, pues muchas veces hace súper falta porque nos estamos maquillando y nos estorba siempre el lavabo, entonces tenerlo de manera independiente se me hizo una excelente idea porque pues aquí pones la secadora, ¿verdad? Pones todo lo que vayas a utilizar, tu maquillaje y queda bastante bien. Y de este lado tenemos lo que viene siendo el doble lavabo, ¿sí? Con su mueble igual abajo el lavabo y pues me encantó que los espejos son grandes. ¿Qué ves? Lo veo acá, lo veo de ese lado, wow, me queda, me quedó bien, todo perfecto, ¿no? Y tenemos dividida el área de ducha y el área de WC. Igual la ducha se puso todo el recubrimiento, el mismo material que hemos estado viendo en los otros baños. También tienes la regadera de techo, todos los accesorios, aquí tienes una regadera de teléfono. Me encantó este detalle, bueno, que fue importante, ¿verdad? Porque a veces pues te quieres dar masajitos en los pies o por qué no vas a durarte, ¿no? Por qué no lo que necesitas. Y bueno, tenemos aquí todo este increíble espacio, muy privado. Te puedes pasar horas bañándote y te vas a sentir a gusto. Te puedes pasar horas bañándote y te vas a sentir a gusto. Y recuerda que en base cúbica tenemos las mejores casas, pero lo más importante es que si no te la logramos encontrar, te la podemos construir a través de WC Studio, Estudio Arquitectónico y Construcción. Que ha hecho esta increíble casa que espero que te esté gustando por la calidad con la que construyen, que prácticamente se ve y traspasa esa pantalla. Una de las características principales de esta preciosura de casa es esta iluminación que se empleó. La casa tiene una forma de verla en el día y otra en la noche. Mira nada más esta iluminación preciosa, todos los detalles. Y aquí resalta visualmente las piedras de río que se emplearon en este espacio. La verdad le quedó al arquitecto un 10 de 10. Y así como vimos en la entrada principal, aquí en el área de la piscina es otro espectáculo. Con la iluminación que tiene la alberca, la iluminación alrededor de la piscina, con el toque de las piedras de río que rebota, la luz que tiene todo el LED alrededor, hace que el espectáculo que tengamos de iluminación en esta preciosa casa sea increíble. Este es un toque muy importante que la verdad no todos los arquitectos lo hacen en las casas. Y es algo muy padre para que tú disfrutes tu casa de día y de noche. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a hacer este increíble recorrido a esta residencia que ya hemos entregado a sus propietarios. Una residencia que se pensó desde todos los procesos. Esta casa fue pensada incluso en diseño desde hace más de un año para que podamos lograr este increíble resultado. Que los dueños están súper satisfechos y contentos de haber recibido esta increíble residencia. Recuerda que en base cúbica mostramos siempre las mejores casas. Y nos hemos asociado con esta increíble empresa BES Estudio para ir trabajando proyectos para aquellos clientes que no encuentran su casa ideal, se las podemos construir. Y si no, también tenemos en nuestro inventario casas que están siendo diseñadas y construidas por BES Estudio Arquitectónico. Así que suscríbete a este canal, vea los comentarios. Recuerda que soy Yaguis Arguelles y te he acompañado en todos sus videos. Déjame también un comentario y te veo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Saludos! Gracias.